y uno de nuestros logros más importantes del impacto que estamos realizando con respecto al programa de rehabilitación. Este día lanzamos la bolsa de empleo del programa de rehabilitación, un nuevo componente a nuestro programa que va a venir a generar esperanza en aquellas personas que sobreviven en el siniestro de tránsito y que de alguna manera la data nos lo confirma, lo vemos en pantalla y por lo cual estamos reforzando nuestro quehacer con este nuevo componente del programa de rehabilitación. Y es que en 2024, a día de hoy, 6 de cada 10 lesionados en siniestros viales han resultado con daños graves o muy graves o lesiones completas. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de población que sufre un siniestro vial, de alguna forma entra en un proceso de recuperación, tiene un cese en su vida activa laboralmente que puede llegar a tardar años en poder colocarse y recuperarse de nuevo para poder entrar al mercado laboral. Y ahora, si queremos ahondar un poco más en qué tipo de población de estos 6 lesionados, 5 de estos con lesiones graves son los que están en edad productiva. De alguna forma, entendemos que estas personas que están en edad productiva son, de alguna forma, las personas que tienen la obligación o el sustento de poderlo llevar a su casa. Son los pilares de sus hogares y son aquellas personas que logran sacar adelante a su familia. Estas personas se encuentran completamente cesadas, impactadas por un siniestro vial y que, de alguna forma, gracias a Dios, sobrevivieron al siniestro vial, pero tienen que recuperarse. Es por eso que, si bien es cierto, nuestro artículo 5 de la ley de FONAT establece y nos manda a poder crear un programa de rehabilitación o a implementar y promover aquellos aspectos o actividades que incorporen a la vida laboral de nuevo a esta población afectada, nosotros hemos decidido ir más allá. En el 2021, lanzamos nuestro programa de rehabilitación, cumpliendo una deuda histórica, ya que la ley fue lanzada en el 2013, la ley de FONAT, y desde ese entonces estaba pendiente la implementación y el apoyo a los sobrevivientes de siniestros viales. Con el programa de rehabilitación, nosotros pensábamos, teniendo en mente estos datos frescos desde 2024, qué es lo que queríamos, qué era lo que buscábamos en nuestro programa de rehabilitación. Y era que, en primer lugar, hiciéramos la diferencia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque podemos decir que desde el gobierno central somos el primer país que está lanzando un programa de rehabilitación que atiende específicamente a víctimas de siniestros de tránsito. Normalmente, en otros países, es la sociedad civil quien atiende este tipo de cosas, pero nunca se ha visto que lo haga un Estado. También buscábamos que fuera integral. ¿Por qué? Porque el abordaje de la rehabilitación no solamente es aquel que tiene la obligación de curar las lesiones. No. También miramos que queríamos que fuera completo. Es decir, integral desde la perspectiva de que tuviera apoyos psicológicos. ¿Por qué? Porque hay que contener a la persona, hay que ayudarla a que pueda superar el trauma de lo que ocasiona un siniestro vial. También buscamos que la persona, sabemos que no va a quedar exactamente igual después de ese impasse que sucede en su vida, pero que de alguna forma pueda volver a enfrentar su realidad y vivir su día a día como si no hubiese pasado nada. Entonces, por eso pensábamos que también queríamos que fuera integral para estos siniestros que dejan lesiones bastante graves. Otro punto también importante, queríamos que fuera sin costo. Los servicios de atención son completamente gratuitos los que se ofrecen en FONAT y esto viene a aliviar el bolsillo de los salvadoreños. La rehabilitación tiene precios bastante elevados y en el tiempo y el acompañamiento necesario para poder lograr que la persona pueda volverse a desenvolver de forma autónoma también tiene un costo elevado en el tiempo. Por eso desde FONAT tenemos este elemento diferenciador en donde estamos ideando que cada uno de estos servicios sean completamente gratuitos. Y también adicional, ¿por qué? Porque somos conocidos por la entrega de la prestación económica, tanto para familias de fallecidos y también para los sobrevivientes de siniestros viales. Entregamos una prestación económica para los lesionados con algún grado de discapacidad, ya sea si este es temporal o permanente. Y ahora las personas que están siendo incorporadas al programa de rehabilitación, pues evidentemente tienen este servicio adicional. Ahora, nuestra población meta era muy importante determinar de qué forma íbamos a identificar esta población a la que teníamos que atender con este programa. Y abrimos las puertas, no solamente a aquella persona con discapacidad que es beneficiaria de la prestación económica de FONAT, ahí se le abre una puerta para que pueda también ser incorporado al programa de rehabilitación, sino que también tenemos personas que no lograron presentar su solicitud en tiempo de prestación económica, entonces se habilita la posibilidad para que haya personas que su siniestro y su condición de discapacidad sea menor o igual a tres años pueda acceder al programa de rehabilitación. Cuando hablábamos del aspecto integral de este programa de rehabilitación, mirábamos aspectos importantes, y los mencionaba, decíamos temas psicológicos, servicios de fisioterapia, ayudas ortoprotésicas y prótesis, y este es el abordaje integral del cual estamos hablando. Apoyo psicológico, mencionaba, es necesario generar la contención y el estado psicológico, apoyar la salud mental de la persona que sufrió el siniestro vial, para que pueda salir adelante, para que pueda aceptar la realidad y para que pueda superarlo. Los servicios de fisioterapia, muchas veces hablábamos de personas que quedan con lesiones graves o muy graves, o completas, cuando hablamos de personas que perdieron alguna de sus extremidades, y para los tipos de fisioterapia, pues nos enfocamos no solamente en aquellos en donde necesitan recuperar la movilidad de alguna de sus extremidades de los cuerpos, sino que también preparamos a aquellas personas, como lo mirábamos con el ejemplo de Don Edwin Serrano al principio en el video, y mirábamos que los servicios de fisioterapia también sirven para poder apoyar y preparar a aquel beneficiario que va a recibir una prótesis de forma previa y también de forma posterior. Se reciben este tipo de fisioterapias. Las prótesis, las prótesis de los miembros inferiores y superiores también son otro de los aspectos que benefician a la población, que hace uso de este servicio, y es a través de una prótesis que es personalizada, es hecha a la medida. Esto significa que no es una prótesis estándar, sino que se manda a hacer y a elaborar con las medidas fisiológicas del cuerpo de la persona. Las ayudas ortoprotésicas también son importantes y vienen a aliviar aquellas lesiones que son no tan grandes, que son graves, son leves, pero que también requieren de alguna recuperación. Y en este caso entregamos bazones canadienses, muletas, sillas de ruedas, colchones y más productos. A día de hoy podemos compartir que ayudas ortoprotésicas donadas a la población han sido 3.450. Y con respecto a las atenciones de fisioterapia, hemos brindado 2.246 servicios de fisioterapia. Esto desde el 2021 que venimos apoyando este programa y promoviendo este programa de rehabilitación. Ahora queremos comentarles con respecto a la bolsa de empleo. La bolsa de empleo es el componente adicional que viene a formar parte de este programa solidario con la población. Y es aquí en donde nosotros pensamos en una forma en cómo crear una conexión con aquellos empresarios que están buscando colocar a esta población que tiene alguna discapacidad permanente. Y pensábamos que también, por el otro lado, era ideal crear ese ambiente para la población con discapacidad post-siniestrovial que también está buscando colocarse. Lo mirábamos al principio, que son 5 de cada 6 las personas que están en edad productiva. Por tanto, necesitan colocarse de nuevo, necesitan continuar de su vida. Entonces, con la bolsa de empleo creamos un portal en donde se generan este tipo de oportunidades para que tanto los empleadores puedan visibilizar a aquella población discapacitada que busca colocarse. Y así, como también los discapacitados por siniestrovial puedan reincorporarse a la vida laboral. Un punto importante con estos servicios dentro de la bolsa de empleo, tenemos ciertos aspectos. No solamente realizamos un acompañamiento en la certificación de discapacidad para fines laborales, esto es gracias a los convenios y a la cooperación interinstitucional que tenemos con el ISPIC para poder certificar esa discapacidad laboral. También nos dedicamos a generar un acercamiento y un acompañamiento con las personas que están solicitando este servicio. Y les ayudamos a orientar si es que tienen una hoja de vida y si no se les estructura una hoja de vida, que es lo que les permite poder presentarse de forma formal para poder solicitar un trabajo. Esto es a través de una entrevista para poder conocer previamente a la persona y así ayudarle a estructurar su hoja de vida. Por el otro lado, también sabemos que en este momento las personas cuando están en el programa de rehabilitación están curándose, están rehabilitándose. ¿Por qué? Para poder volver a ser independientes. Por tanto, también les invitamos a ellos a que formen parte de la formación técnica vocacional. Les ofrecemos cursos, ya sea tanto en línea o presenciales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si existe la posibilidad de que de alguna forma la persona que sobrevive el siniestro de tránsito tiene alguna amputación y ya no pueda seguir desenvolviéndose como lo hacía anteriormente en su trabajo que tenía antes del siniestro, pues entonces les ayudamos a buscar con sus diferentes aptitudes de la personalidad, buscar nuevos cursos y nuevos oficios para que puedan incorporarse a la vida laboral y así tener mayor oportunidad de poderse incorporar. Hacemos un seguimiento de principio a fin para que la persona pueda también sentirse apoyada y no se sienta sola en este proceso para poder garantizar que efectivamente obtengan su certificación. Estos cursos de formación técnica vocacional también son completamente gratuitos. La administración de requerimientos de empleadores y perfiles de candidatos, aquí es en donde a través del portal que ya se los vamos a mostrar, es ahí en donde estamos gestionando todo este tipo de requerimientos a través de los cuales vamos a recibir la parte de las peticiones por parte de los empleadores, así como también vamos a ir gestionando y dándole seguimiento a los perfiles de aquellos beneficiarios con discapacidad que quieran también colocarse. Y esto, para poderlo hacer de mayor facilidad y para poder llegar a todos aquellos que tengan interés, lo hacemos desde nuestro sitio web. Hemos innovado en nuestro sitio web abriendo un portal en específico en donde ambos procesos van a poderse realizar y van a poder ser de manera ágil. Se ingresa a la página web www.fonat.gov.es y es ahí en donde encontraremos un apartado que dirá Bolsa de Empleo. En este apartado en específico es en donde tenemos que seguir los pasos del llenado para poder hacer uso de estos servicios. A continuación, quiero mostrarles únicamente desde la experiencia de usuario con discapacidad posinistrovial, cómo tendría que llenar los requisitos para que pueda ser recibido el servicio. ...empleo, te presentamos la Bolsa de Empleo del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Usa tu computadora o dispositivo móvil con acceso a Internet y sigue estos pasos. Ingresa a www.fonat.gov.es Busca en el menú principal el botón Bolsa de Empleo y da clic. Dirígete al formulario Bolsa de Empleo. Personas con discapacidad a consecuencia de siniestro vial. Escribe tu nombre completo. Ingresa el número de teléfono, fijo o celular. Ingresa tu correo electrónico. Escribe día, mes y año del siniestro vial. Selecciona opción sí o no en la sección de posee acta policial del siniestro vial. Una vez terminado el formulario, presiona Enviar. ¡Y listo! Has enviado tu solicitud. Mira, vamos el tutorial con respecto a cómo hacer uso de nuestra Bolsa de Empleo para personas con discapacidad. También hay otro tutorial, el cual pueden descargar de la página web. Ambos tutoriales están colgados en la página web para poder hacer uso de este portal desde la experiencia de empleadores. Empleadores, también estamos hablando en forma general, estamos hablando de empresa privada, instituciones públicas, municipalidades y sociedad civil también. Nos vamos con lo siguiente y aquí finalizo yo mi presentación casi. Y es que al final nosotros como país lo que estamos creando es un puente de conexión para que estas personas tengan la visibilidad, tengan la inclusión dentro de la sociedad y también puedan tener esa discriminación que sea completamente eliminada de cualquier tipo de barrera. ¿Por qué? Porque al final estamos devolviendo sueños, estamos devolviendo esperanzas a estas personas que también forman parte de esa fuerza laboral salvadoreña que tiene que reincorporarse a la vida laboral. Por eso vamos a seguir trabajando de forma incansable con cada una de las instituciones, tocando puertas para poder garantizar que se eliminen las barreras con respecto a la discapacidad de las personas con pos siniestro vial. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí este día. Para nosotros es de suma importancia el hito que estamos consiguiendo esta mañana que es lanzar la bolsa de empleos para todas las personas que han sufrido algún siniestro vial. Y es importante mencionar que como gobierno estamos atendiendo el ciclo completo de la seguridad vial, desde el correcto diseño, construcción y mantenimiento de las diferentes vías públicas que se hace por supuesto por medio del MOP y del FOBIAL, de su adecuada señalización que lo estamos trabajando desde el FOBIAL y desde el BMT también, así como también la atención a las víctimas de accidentes de tránsitos, que es algo que se toca directamente en el FONAT. Hemos visto pues cómo se ha venido trabajando en los diferentes modelos o proyectos para atender a la población que ha sufrido algún tipo de siniestro vial, entre ellos los aportes económicos que se le dan a todas estas personas que han sido víctimas de un siniestro, puede ser a las personas que lo sufrieron o puede ser a los familiares en caso de que se trate de la muerte de una de estas personas. También se tiene la rehabilitación, programas de rehabilitación tanto física como psicológica porque sabemos pues que también el tema de los traumas que puede dejar el tener un siniestro vial, sobre todo aquellos que ocasionaron lesiones o que incluso ocasionaron amputaciones o algún tipo de condición que puede afectar de manera permanente la forma en la que se desenvuelve la persona o la forma en la que se puede reinsertar al mercado laboral. Veíamos que son cinco de cada seis las personas que tienen un siniestro vial, que están siendo atendidas, que están económicamente activas, es decir, todavía aportan en sus hogares, ellos llevan ingresos a sus casas y por lo tanto es importante que a estas personas también se les tome en cuenta para poder reinsertarse al mercado laboral. Estas personas ahora con este nuevo proyecto van a tener también una opción para ellos poder formarse, para buscar desarrollar nuevas habilidades para tener una oportunidad también en el mercado laboral, pero también se les va a dar el apoyo, el acompañamiento para que ellos también puedan salir y buscar fácilmente ese trabajo o incluso ayudándoles con esta bolsa de empleo que va a incluir oportunidades tanto en la empresa privada, en instituciones públicas, en la sociedad civil, que sabemos pues que va a beneficiar a estas personas que están pasando por un momento difícil. La pregunta es cómo se financia el FONAT y de dónde vienen los fondos para poder atender a las víctimas de accidentes de tránsito. Y esto es importante mencionarlo porque el FONAT se financia directamente del pago de infracciones por faltas al reglamento de tránsito, por faltas a la ley de tránsito. Es decir, todas esas infracciones que se ponen por exceso de velocidad, por no tener los implementos de seguridad, por ir conduciendo de manera inadecuada, por estar bajo los efectos del alcohol, todas esas personas a las que se les impone una infracción por cometer este tipo de faltas, claro que son faltas que pueden causar accidentes, que pueden causar siniestros y que muchas veces derivan en estos siniestros y en este tipo de víctimas, pues esas personas que están pagando sus infracciones son las que están financiando también la rehabilitación de las personas que han sufrido una lesión, que han sufrido una amputación, que hoy necesitan una nueva oportunidad en la vida porque les ha cambiado por completo luego de estar involucrados en un siniestro vial. Entonces, vemos cómo de alguna manera se completa de esta forma el ciclo de la seguridad vial desde el tema coercitivo o de normativa, desde el punto de las multas, pasando por todo el tema de las condiciones de las carreteras, pero también en el tema del apoyo que se le brinda a las personas en caso de estas hayan tenido algún tipo de siniestro. Así que realmente nos pone muy contentos el poder lanzar este nuevo proyecto que se viene a sumar a todas las atenciones que se brindan desde el FONAC y que sabemos que va a ser de gran ayuda para la población. Un saludo.